Las negociaciones sobre el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelín, Monseñor Rolando Álvarez, fracasaron después que el régimen se negó a otorgar su libertad incondicional y el jerarca católico se rehusó a aceptar el destierro. Fuentes eclesiales y diplomáticas revelaron a Confidencial que Monseñor Álvarez fue sacado de la cárcel a modelo a inicios de la semana, para después ser devuelto a las celdas de máxima seguridad el día miércoles. El obispo Álvarez demandó su libertad y la de los demás sacerdotes encarcelados, así como el descongelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia Católica, lo cual fue rechazado por el régimen que pidió su destierro. El obispo ha mantenido que solo aceptaría el exilio si es una solicitud o una orden del Papa Francisco a quien le debe obediencia. Por su parte, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, calificó como pura especulación la noticia de la excarcelación de Monseñor Álvarez, en declaraciones a medios de comunicación. La condena de 26 años de cárcel contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, es rechazada por el 79% de los nicaragüenses, según la más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup contratada por Confidencial. A la pregunta qué opinión tiene sobre la condena a Monseñor Álvarez, el 79% respondió entre nada o poco favorable, mientras un 21% se mostró entre algo o muy favorable. El 56% de los que se identificaron como sandinistas, dijeron estar nada o poco favorables con la condena, mientras el porcentaje restante se mostró a favor, según el estudio de opinión pública. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó las reformas al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de la Policía Nacional, con las que subordina completamente a esta institución al presidente y castiga las deserciones dentro de su principal brazo represor. La reforma a la Ley de la Policía añade tres nuevos artículos, delitos cometidos por el personal policial, incumplimiento de deberes y la deserción, que se castigarán con penas de cárcel que van desde los seis meses hasta los tres años. Estas reformas se dan en medio de una reingeniería de la policía y frente a deserciones que se han hecho públicas. El vicepresidente del Movimiento Estudiantil 19 de abril, Jason Salazar, cumplió tres meses de detención mientras su estatus judicial sigue siendo desconocido. Una representante del Movimiento Estudiantil explicó que no hay información sobre la causa judicial en contra de Salazar, pero extraoficialmente se conoce que es procesado por los supuestos ciberdelitos y traición a la patria. El líder estudiantil fue detenido el 4 de abril y se encuentra en el Sistema Penitenciario Nacional La Modelo. Salazar es beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Banco Mundial amplió de 80 a 95 millones de dólares el préstamo que fue otorgado en enero del 2021 al gobierno de Nicaragua para atender los daños provocados por los huracanes y Otayeta. El régimen calculó los daños de estos huracanes en 919 millones de dólares, pero no ha informado el monto total recibido en calidad de préstamos y donaciones para atender la emergencia, aunque el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción lo estimó en 500 millones de dólares a finales de 2021. La dictadura orteguista canceló el nombramiento del embajador en Honduras Siddhartha Marín Arauz, por lo que la representación diplomática queda a cargo de Iris Acuñahuete, nombrada como ministra consejera con funciones consulares. Con estos cambios, el régimen rebaja el nivel diplomático del representante nicaragüense en Honduras, que se convierte en el segundo país de la región después de Costa Rica sin un embajador de Nicaragua. El gobierno de España nacionalizó a otros ocho ciudadanos nicaragüenses que fueron declarados apátridas por el régimen orteguista y ya son 83 los beneficiados desde mediados de mayo. Los nacionalizados son el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, el abogado constitucionalista José Palé, los periodistas Jennifer Ortiz y Aníbal Toruño, el ex embajador nicaragüense ante la OEA Arturo Macfields, el presidente de la cancelada Fundación del Río Amaru Ruiz, la ex atrincherada de Ginotepe Gema Serrano Morales y el excarcelado político Carlos Valle Guerrero. El régimen de Ortega expulsó y despojó de su nacionalidad en febrero pasado a 222 nicaragüenses, a los que se sumaron otros 94 desnacionalizados en marzo. Al menos 50 mujeres nicaragüenses murieron a causa de violencia machista en el primer semestre del 2023 dentro del país o en el extranjero, informó la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. 14 de las 50 mujeres fueron asesinadas en el extranjero, el 50% tenían edades entre 18 a 35 años y el 36% de los agresores eran parejas de las víctimas. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, ordenó a trabajadores públicos y simpatizantes a marchar en las ciudades del país a partir de finales de junio, en un intento de demostrar un apoyo popular. Murillo anunció el inicio de las celebraciones para julio victorioso, en alusión del 44 aniversario de la Revolución Sandinista previsto a realizarse el 19 de julio, aunque el régimen lleva tres años sin celebraciones masivas. Una explosión de magnitud moderada del volcán San Cristóbal bañó de cenizas a las comunidades aledañas. Las familias más afectadas fueron las de la comunidad La Grecia, situada a 7 kilómetros de la ciudad de Chinandega, debido al mal ambiente generado por la explosión que fue seguida de emanación de gases y cenizas. La actividad del volcán San Cristóbal comenzó a mitad de la semana cuando realizó una pequeña erupción según el informe oficial del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres Sinapred. Para ganar la batalla de la verdad.